¿Cuánto tienes este? 50, a ver... Arre... ¿Cómo? Un Lolo. ¿Un Lolo? ¿Lo conoces? Sí, sí, muy bueno. ¡Saben! Sí, yo sé que saben. Los Años Maravillosos ¿Qué hay? ¿Qué es el Rey? Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. ¿Cuánto tienes este? 50, a ver... Arre... ¿Cuál es? Un Lolo. ¿Lolo? ¿Lo conoces? Si, si, muy bueno ¡Sabe! Si, yo sé Que saben Te vas poniendo y acabaste Así se puse ¿Dónde? 50 Y difícil de creer Y el juego está jalando Mira, si es Lolo Y el poderosísimo juego de Lolo Las aventuras de Lolo Chulada de juego, eh Es un juego de puzles Muy querido por muchos gamers Y ya lo tenemos en nuestras manos ¡Qué bolas! Hiciste lo correcto, Bob Encontramos un juegazo La verdad, todos los juegos de Hot Wheels son buenísimos ¡Ay, ajá! Ahora lo encontramos para Xbox Viene con su manual Está un poco mojado, ¿no? Literalmente húmedo Pero está entero Muy bien pegado Buen juego, eh Dime algo, comisario Si un niño los quiere de verdad ¿Por qué los abandona? Mira, chulada, güey Yo la verdad estoy enamorado de todos los juegos de Hot Wheels ¿Sí, güey? Sí, güey Las pistas, ¿no? Sí, güey La verdad están muy chingonas Y quiero... ¿Qué se vuelve, bro? La ropa, güey El musky ¿Es el musky? El musky ¿Qué? ¿El musky? El musky Vamos con el musky, güey 2, 1 ¡Go! Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, el monstruo ese Ahora estaba agarrando más velocidad, güey Más odio, güey ¡Mucha habilidad, güey! Con permiso, chavo Vamos a frenar ¡Aaah! Dale, dale, dale Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¿Qué lugar voy, güey? Envejeció bien, güey, ¿eh? Juego Pues se ve bien, güey Vamos, 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 vamos Vamos Sí se puede Derecho, 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 derecho Vamos, sigue, sigue, sigue Ahí voy, ahí voy ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ahí voy en tercero Ahí se acabó el golpe, güey ¡Aaah! ¡A perro, eh! ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Conseguimos el juego de Nintendo de los X-Men Estaban dejado en 200 Nos dejaron en 150 Y lo rebajamos a 100 pesos El único problema es que está un poquito, ya saben, que quemadito Pero realmente lo que compramos también fue lo que es la etiqueta O sea, está bien, este, conservado, ¿no? Así que yo creo que fue buena compra Aparte no lo tenemos, así que, ¡vámonos! Esa fue una excelente idea ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Y está jalando, obviamente, el juego de los X-Men Pero, güey, están re feos todos, güey Siempre me ha gustado las canciones que le meten a Nintendo, güey Tan sencillas, güey Que se te meten en la cabeza, güey Se queda, ¿no? Se te queda grabado, güey Recuerden que estos juegos los vamos a jugar en Viajeros en el Tiempo Una sección de Gaming Brothers Pero esa es otra historia ¿Vamos? ¿Vamos? Conseguimos nuestro primer Gears of War Nosotros no teníamos la Xbox, obviamente Y íbamos consiguiendo los juegos exclusivos Este nos costó en 50 pesos Está en buenas condiciones Y, pues, yo creo que fue una buena compra ¡Qué onda, chocuate! Juego de juegos La neta, güey Yo siempre No sé Tal vez me equivoque Es porque al igual no lo hemos jugado Pero siempre he dicho que Primero fue el papá de los pollitos Fue contra, ¿no? Sí, yo digo que sí, este Como que se basaron, ¿no? Sí, güey Se está siguiendo mucho Cabrón No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Ella no está tan segura Y lo dieron un giro La neta, chingón Le dieron la vuelta Chingón, la neta, güey Sí es, güey Está chingón, güey Qué padre, güey La neta, qué Me siento feliz de obtener este juego El primerito, ¿no? ¿Cuánto nos salió este? 50 pesos 50 pesos el Jeers, güey El uno, cabrón Y como nuevo, güey La verdad es que sí La chile como nuevo, güey Está jalando al 100% el Jeers Pago directamente a la colección Y va a ser uno de los próximos que acabemos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Es hermoso Tiene una madre ahí, ¿no? Tiene una madre ahí, ¿no? Es mugre, ¿no? Es mugre O es que... Señora, tenemos lugar Acabo de comprarlo Sí Alguien ¿Cuántos están sus discos? ¿Cuántos están sus discos, señora? 100 100 Este mejor que el otro, ¿no? 100 Un tostón por este Ah, risa fingida Que oculta dolor Uno Ya habíamos preguntado por el Ratchet Nos estaban dejando en 100 Regresamos ahora Y nos lo dejaron en 80 Copa de la colección Buen juego No vas a arruinar mis planes Me está agarrando el Fucking Ratchet 2005, güey Un juego creado y desarrollado por Insomnia Insomnia Ratchet Chingón, güey Es que al momento tú no te das cuenta, güey 80 ahorita estuvo bien, güey Pero había muchos juegos de Playstation 2 Que hacían en español, güey Solo que nosotros lo cobrábamos genéricos Mis papás pensaron que no entendemos Qué inocente Lo voy a agarrar Igual tiene sus joyos Listos Un padrón Un tostoncito A ver, chocalo Tiene el manual, ¿está húmedo? ¿Está mojado? Está un poco mojado, no lo muevas Ahora ¿Puedes que salga? Ya A ver, espérate ¿Qué te queda? Pero El perro Si cuento está bien para desgüerse, ¿no? Yo creo Pobre hombre ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Híjole Esta perro, eh Ese es mi tapeo, con tus usos. Es que es un, ese ya no sé. Un mandor ya se ha hecho a perder. El Scuper sí, el Scuper sí. Es el del otro. Ahorita se compone. Es el llanero. Cuenta que los de Puy ya son muy clásicos. Este entero. Yo creo que el Scuper nada más, güey. Oye, ahí como que te acobardaste. Tiene cuarentita, güey. ¿Cuarentita por este? Sí. Cuarenta. ¿Yo me acobardé? Tú te acobardaste, gay. Maldito Judas. Me dejaste solo, maricón. Presenta. Creo que en ese tiempo también era de como una de las competencias directas de Ratchet & Clank, güey. Y de Crash, ¿no? No, creo que sale más allá de Crash. Crash como es más de plataforma, güey. ¿Sí? Pues no te acuerdas cómo hicieron los de Crash en el Play 2, güey. En 3D, güey. Sí, pero todos. No todos, pero sí. Bueno, como que no quedó mucho eso, ¿no? No, güey. Pues ya cambió de... De giro. De dirección, güey. Ya no eran los mismos. No eran Naughty Dog. Perdóname, comisario. ¡Ah! ¿Pudieron conmigo? Te quiso dar un beso. Será por eso que no hay más que tal. Ya era de Júteros, güey. Si hay pan casero, ¡Pan de López! ¡Yeeeh! Hay de uno. ¿Qué es? Yo no tengo idea. No, tiene sus sordos. Estoy muy suelta. Pues se ve nada más mojado, nada más. Tostoncito, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Este fue competencia directa de Need for Speed Need for Speed le terminó dando la vuelta Pero no deja de ser un juego de Playstation 1 Y ahorita los juegos de Playstation 1 están escasos Pero no deja de ser un buen juego, la verdad Juego de Playstation 1, los juegos de Playstation 1 ahorita están escasos Pero si lo ves, la neta se ve muy bien, ¿no? O sea, si se ve pixeleado, güey Porque es Playstation 1, güey, obvio Pero la verdad en su momento dices No mames, güey, pinches gráficas chingonas que tenía, güey Yo recuerdo como empezabas los cinemas y te quedabas impresionado, ¿no? El salto al Play Las ovejas, el agua, güey El salto directamente lo que fue en el Play Cuando empezaron los cinemas, dices No maca, bro De que tienes razón, tienes razón Porque de que lo dijo, lo dijo Llegó la hora otra vez ¿De recordar el álamo? ¿De hacer otro juego de memoria? No, es la hora de aprender la lección del día Y para eso tenemos la rueda de la moraleja Rueda de la moraleja Tira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender La número 3 Y la moraleja de hoy es... Freya Él eligió esto Haré que padezcas todas las agonías Todas las violencias inimaginables en carne propia Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma Esa es mi promesa Pero te salvó la vida ¡Me lo arrebató todo! No sé qué decir Sientes un palpitar aquí, ¿verdad? Perdón Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura Perdón